A veces los productos dicen que son para piel seca pero no te funcionan para tu piel porque no sé, la tienes o muy seca o la tienes muy grasa o el producto es demasiado grasoso Buenas, buenas queridas gemitas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Para las que son nuevas, mi nombre es Géminis Giraud y si no te has suscrito te invito a que le des ya mismo a ese botoncito para que sigas viendo los videos que voy a estar montando En esta ocasión les voy a mostrar mi rutina de noche, voy a aprovechar que ya estoy en pijama para desmaquillarme con ustedes y mostrarles mi rutina diaria de noche para cuidar mi rostro y así prevenir el acné. Yo pasé por muchos años con muchos granitos en la cara, a mi se me marca todo, tengo la piel mixta por aquí es grasa, por aquí es seca. Ha sido súper complicado encontrar un producto bueno para mi cara, que me funcione he tenido que ir a dermatólogos y hacer muchas cosas para cuidar mi rostro y he aprendido yo misma a ver qué me resulta y qué no Yo les quiero compartir eso a ustedes Este bolsito que vean tiene todo lo que necesito para cuidarme mi cara Tengo mi desmaquillante, cosito para exfoliar el rostro Este tónico hidratante que lo uso solo en los lugares o en las zonas de la cara que tengo como la piel seca es muy importante que conozcan su tipo de piel para que sepan cuál producto exactamente es el que tienen que usar porque si no conocen su tipo de piel van a terminar comprando un producto que no les va a funcionar porque entonces si es para piel seca y tienen la piel grasa van a ponerse el producto que no es y le van a salir granitos entonces tienen que saber exactamente cómo tienen su tipo de piel eso lo van a ir conociendo a medida que vayan aplicando productos de su piel porque a veces los productos dicen que son para piel seca pero no te funcionan para tu piel porque no sé, la tienes o muy seca o la tienes muy grasa o el producto es demasiado grasoso no todos los productos te van a funcionar y tienes que ir experimentando también tengo este protector solar que es la luz de mis ojos esto es lo máximo tengas lo que tengas tienes que usar protector solar las personas que no usan protector solar están locas para el coño este es mi jabón nota que no tiene un coño se me acabó este jabón lo conseguí en las farmacias de acá de Venezuela en Farmatodo específicamente de Pana lo recomiendo es demasiado bueno es de ph neutro neutraliza la piel por decirlo así y te la limpia sin resecarla y sin dejarla muy grasosa vitamina C que ya se me acabó también pero aquí no se consigue esto hidratante es el único hidratante que me ha funcionado no he conseguido otro que me ayude tanto como este había un producto que anteriormente vendían acá pero ya no lo encuentro y este ha sabido sustituirlo muy bien mascarilla para la cara me la aplico solo en las zonas de donde tengo la piel grasa mascarilla para la piel seca me lo aplico solo en donde tengo la piel seca porque tengo la piel mixta exfoliante yo sé que hay muchas recetas caseras para hacer exfoliante pero yo considero o por lo menos yo soy demasiado floja como para hacer una mascarilla y ponerme a inventar tres veces por semana no o sea yo por lo menos que tengo la piel seca me exfolio la cara al menos dos o tres veces por semana si tú eres de piel grasa no te puedes exfoliar tanto la cara porque estimula más las glándulas sebáceas y hace que te salga más grasa pero si tienes la piel seca si tienes que hacerlo con más regularidad porque la piel muere más rápido por decirlo así y un tónico facial que conseguí en limpia todo muy bueno los recomiendo todos los productos se los voy a estar dejando en la cajita de descripción para que los puedan conseguir o si eres de piel mixta de verdad que estos productos te van a funcionar a la perfección si eres de piel grasa algunos si algunos no y si eres de piel seca igual pero por lo menos tienen una referencia de que comprar y que no que producto es bueno para que no pierdan su tiempo y su dinero yo les voy a mostrar ahorita como hago mi rutina de noche vamos a comenzar primero con el desmaquillante este es un desmaquillante para ojos y labios pero de verdad que es súper bueno y o sea no veo la necesidad de comprar un desmaquillante para los ojos y otro para la cara hace el mismo efecto así que lo uso para todo mojar toda la mopita de desmaquillante es desperdiciar producto entonces yo lo que hago es que me lo aplico con los dedos me doy con los dedos y luego si los retiro con la mopita de algodón una buena técnica también es mojar la mopita de algodón y luego poner el desmaquillante y pasarte y se van retirando los demás poco a poco una vez que se hayan desmaquillado entonces ahora sí se lavan con su abón de pH neutro para retirar el maquillaje completamente ya vengo nos secamos en toquecitos para no maltratar la piel cuando nos secamos la cara con la toalla del cuerpo la toalla recoge todas las bacterias que puedan sobrar así te hayas bañado siempre sobran bacterias y esas bacterias las llevas a tu cara entonces es importante que tengas una toalla especialmente para la cara ya nos lavamos la cara entonces nos vamos a aplicar nuestro tónico de noche si no tienen un tónico pueden usar también agua de rosas si no encuentran o si no tienen dinero para comprar agua de rosas simplemente agarran una rosa del jardín y la ponen en agua a hervir un poquito hasta que agarre color y listo pero eso sí lo tienen que hacer por lo menos de cada dos días porque esa agua se daña o pierde las propiedades como tal y nuestra vitamina C si no tienen vitamina C pueden agarrar una crema hidratante y le aplican limón eso se lo aplican en la noche y ella les va a aclarar muchísimo la cara pero muy importante es que tienen que usar protector solar por favor si usan vitamina C en la noche tienen que usar mucho protector solar y si no lo usan también porque no es solo el sol es la luz del teléfono, es la luz de la casa toda luz le afecta de hecho de noche o si van a estar dentro de la casa tienen que usar protector solar porque toda luz que reciba el rostro les va a manchar la piel entonces tienen que usar protector solar en todo momento no olviden que si tienen su piel muy seca pueden agregar también un tónico o una cremita hidratante para que no se les reseque mucho la piel varios de los productos que les mostré son de la marca Moiskin y tengo una amiguita que los vende así que si ustedes están interesadas pueden ir a su cuenta y decirles que vienen de mi parte para que les hagan descuento otro tipsito que les voy a dar para evitar el acné es que no usen base de maquillaje todos los días es importante que tratemos de dejar la base para los días especiales porque la base tapa los poros así usamos una base ligera igual te está obstruyendo los poros y en lugar de ayudarte te está haciendo un daño porque ok, te ves linda, tú te ves bellísima con tu base todos los días pero entonces a la larga te va a ir dañando tu piel cuando te quites el maquillaje, cuando quieras andar sin maquillaje vas a andar incómoda porque tu piel va a estar fea, va a estar seca, va a estar manchada y no es la idea, la idea es que no veamos lindas diariamente, fácilmente, por lo menos yo ahorita estaba maquillada y no tenía base ni corrector entonces diariamente pueden usar simplemente un polvito para tapar un poquito el brillo, su rubor y se ponen sus pestañas y sus cejas y un labial y se van a ver bellísimas no es necesario que usen la base todos los días y importantísimo que nos hagamos una limpieza facial por lo menos una vez al mes o dos veces al mes porque así no quedamos, siempre los poros se van a ensuciar un poquito y entonces es importante que nos mantenamos esa limpieza bien pueden ir a una estética que les hagan algo más profundo o simplemente en su casa pueden agarrar un hoyito con agua caliente se ponen su cara en el humo, obviamente no que les queme sino simplemente que el vapor les abra los poros y se limpian ustedes mismas pueden aprovechar y se ponen una mascarilla, se exfolian y aprovechan y se hacen su limpieza ustedes mismas si no, van simplemente a la estética y se relajan un poquito estos son mis tips desde mi experiencia, lo que a mí me ha funcionado espero que a ustedes también les funcione y que cuando vayan a comprar los productos sepan más o menos que comprar yo les mando un besote enorme ahora sí, ya nos podemos ir a dormir adiós